Hoy vamos a dibujar solo con borrador y espero se queden hasta el final de este video, seguramente les voy a sorprender. Primero raspamos nuestra barra de grafito y luego con el dedo en forma de circulitos impregnamos el grafito en nuestra hoja de papel para luego dibujar o desdibujar o borrar, no sé cómo le llamarían esta técnica. Me compré este borrador por Amazon, se llama Monocero, es espectacular para dibujar, bueno, para borrar. En este dibujo usé diferentes borradores, un borrador normal, el que están viendo ahora mismo, el borrador plano Monocero y otro borrador Monocero pero redondito, me siento todo un profesional. Esto ha sido todo, espero les haya gustado, no olviden compartir con sus amigos, nos vemos en un próximo video.